La perra, la perra que hay en mí, no la conoces cuando se trata de engañar, como lo hiciste tú, como me enseñaste tú, sabe lo peor de mí. Mi miseria se conoce, todo el despecho entre mí, soy la masturra, y me ha trañado el corazón, cuando mi vida no lo da. Vamos a jugar tu juego, seré una venta, como rebotar, la perra, la loca, la turra, la sola, ser una vez es tu costumbre de tener como rebotar. Saludos para Nacho, la perra, la loca, la turra, ser una vez es tu costumbre de tener como rebotar. ¡Asculta fuerte esos aplausos para los coroches, Argentina! ¡Vamos, a la vía! ¡Bienvenida a las mujeres a la movida! ¡Me gusta porque vos te conozco, pero no lo da.